PC Game Pass ha venido creciendo desde su introducción a mediados de 2019. Al día de hoy incluye un catálogo de poco más de 400 juegos. Según la aplicación, cuando estoy grabando estos son 424, un catálogo que difiere de su versión de consola, que incluye juegos que no existen en esa plataforma, y siendo la PC mi plataforma favorita, y que se acabaron los meses pasados de lanzamientos, aproveché para repasar lo que este servicio ofrece, y ahora que hemos empezado o vuelto a ser tops, les traigo los 20 mejores juegos dentro de PC Game Pass. Desde estrategia, carreras, FPS, etc. Juegos que he experimentado y que son, en mi opinión, imperdibles si tienes tu suscripción a este servicio. Hey que tal legión, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Recuerda que puedes comprar nuestras playeras y hoodies en NiñoGamer.com Antes de continuar, esta lista incluye juegos de los estudios de Microsoft, que también incluye a Bethesda, así como Indies Increíbles y juegos de EA Play, ya que viene incluido y hay unos que valen la pena. Otros puntos importantes, hay algunos de estos juegos que solo se encuentran en PC, y esta lista no está en orden del mejor al peor, ya que, en mi opinión, todos estos juegos son recomendables. Con eso establecido, comencemos. Uno de los mejores juegos indies de la historia. No hay discusión, su gameplay basado en plataformas y combate inspirado un poco en Dark Souls, se suman con un mundo amplio y con personajes increíbles. Hollow Knight tiene un arte hermoso, pero lo que resalta es su jugabilidad, la manera en la que los controles responden y el reto que tiene no solo en los jefes, sino en el mundo en general. Todo esto lo hace súper disfrutable, y ni hablar de todas las mejoras que ofrece y cómo evoluciona el combate. No sabremos cuándo va a llegar Silk Song, pero mientras puedes jugar la edición Boyd Heart. Obsidian se ha hecho historia haciendo buenos RPGs, y este es un juego que te da la opción de jugarlo un poco más como de acción o por turnos. Pillars of Eternity 2 Deadfire demanda atención, tiempo y habilidad. Me encantan los elementos de rol de mesa con sus acciones y diálogos muy al estilo de calabozos y dragones. Su historia es compleja e interesante, la construcción del mundo es como pocos en el género, y me hace recordar el Dragon Age Origins que tuvimos algún día. Definitivamente es un título para aquellos que adoran los RPGs de sangre pura. Y si quieres iniciar desde el inicio, también está el primer juego de esta franquicia. Seguimos con otros RPG, pero en esta ocasión un JRPG. Uno que hizo algunos cambios a su gameplay para sentirse un poco más dinámico, pero sigue teniendo el alma de los juegos de rol clásicos. Dragon Quest 11 Echoes of an Illusive Age. Con una historia encantadora, muchas habilidades para tus personajes, combate por turnos, el cual tiene un elemento un poco más dinámico ya que te puedes mover durante el combate, y el mejor arte de toda la franquicia, bueno, si no consideramos el pixel art, y que claro, está hecho por Akira Toriyama. El mundo de este juego es simplemente encantador y su gameplay, para los que disfrutan de estos juegos, es increíble. Es difícil no disfrutar de Dragon Quest 11. Este juego es la respuesta a qué pasaría si unimos cuervos y Dark Souls. Death's Door es una de las sorpresas más grandes de los indies recientes. Esta historia de un emisario de la muerte encargado de recolectar almas, que se encuentra con complicaciones en su más reciente misión que lo llevan a enfrentarse a varios desafíos. Todo detrás de un encantador cuervo, que parece ser algo que no requiere de mucha habilidad, reflejos o atención, pero una vez que lo empiezas a jugar, te das cuenta de que son muy necesarios. Su gameplay es adictivo, y su arte e historias geniales. Definitivamente debes de jugarlo. Una historia medieval de lucha de poderes donde dos hermanos terminan en medio de conflictos, mientras también existe un problema enorme de plaga, es un escenario para una historia dramática, conmovedora y que como bien lo dice el título, rompe con la inocencia de los protagonistas. A Plague Tale Innocence viene acompañado aparte de excelentes gráficos y animaciones por parte de Asobo, tan buen trabajo hicieron que Xbox los eligió para hacer Flight Simulator. Este juego de aventura tiene unas 10 horas de historia, pero en ellas no hay relleno, y si muchos momentos increíbles. No se puede hablar de juegos de estrategia y dejar fuera Age of Empires. La franquicia establece muchos de los estándares que existen hoy en día, y con su cuarta entrega nos da lo que esperábamos de ella, aparte de una documentación de historia muy bien desarrollada en este tipo de documentales. El reto de este RTS sigue presente, pero también se adapta para aquellos que quieran entrarle por primera vez al género. Puedes usar múltiples civilizaciones tanto en su modo historia como en la escaramuza que es donde realmente vas a refinar tus habilidades para jugar contra otros jugadores, contra inteligencia artificial, amigos tuyos o algún retador en línea. Sea of Thieves es de esos juegos que tuvieron una evolución increíble. Si en su lanzamiento lo probaste y lo dejaste, pero encontrabas el concepto prometedor, volver hoy en día hará que lo disfrutes muchísimo. En su estado actual es un juego único, no importa si decides navegar en solitario o con tus amigos. La gran variedad de misiones, recompensas, enemigos y sobre todo lo divertido de su sandbox es algo que te puede enganchar muy fácilmente a este trabajo de Rare. Los roguelikes son juegos ideales para aquellos que quieren un reto continuo en sus juegos. Hades no decepciona nada en este aspecto, su combate es extremadamente disfrutable, el ir mejorando conforme vas pasando en diferentes salas, no solo por conocer como atacar sino también por los boosts que te van dando, hace el combate muy satisfactorio y te mantiene al filo de tu silla porque en cualquier momento puedes perder todo. Bueno no todo, existen maneras de no empezar de cero cada vez, lo cual lo hace un poco más justo. Todo esto está empaquetado con un excelente arte, una buena historia y música increíble. Un buen trabajo de Supergiant que no deja de impresionar juego con juego. Link's Awakening con un zorrito pero con un muy buen reto. Un mundo encantador que da la esencia de juegos de antaño con su panfleto de instrucciones y un lenguaje que no puedes entender pero que no priva de una navegación y comprensión intuitiva. Eso es parte de lo que es Tunic, este encantador juego que ya habíamos visto hace muchos años que por fin está aquí y es simplemente genial. No es sencillo, te exige atención y destreza, pero navegar por este mundo es una gran experiencia que no te puedes perder. Uno de mis juegos favoritos de este año y una gran sorpresa. Este no tuve oportunidad de jugarlo de lanzamiento y cuando vi que iba a salir en PC Game Pass, vi la oportunidad y la tomé. Y sinceramente qué bueno que lo hice, porque después de Avengers no estaba muy seguro de si lo quería jugar. Pero Guardians of the Galaxy es todo lo contrario al mencionado, cuenta con una buena historia, gran humor, buenas actuaciones, un gameplay entretenido y gráfica y artísticamente es sobresaliente. Es sin duda uno de los mejores juegos que han salido con el sello de Marvel. Su combate, si bien se puede sentir que va a la segura, no aburre y se ve la influencia de juegos como Final Fantasy XV en el equipo de Eidos. Antes de continuar hay algunos juegos que no voy a entrar a ellos en detalle pero son menciones honorificas que solo voy a decir por su nombre, así que ahí va. It Takes Two, Microsoft Flight Simulator, Hellblade Senua's Sacrifice, Back 4 Blood, toda la saga Dead Space, toda la saga Dragon Age, todo Fallout, Nobody Saves the World y Psychonaut 2. Las aventuras del Master Chief están de vuelta. En un mundo abierto, nuevos personajes y diferentes habilidades. Halo Infinite es un juego con un gameplay adictivo, con un mundo con mucho que explorar y una buena historia. Aparte está su contenido multiplayer, en el cual podrás competir contra otros jugadores. Y ahora que ha llegado la segunda temporada, hay más contenido y modos de juego que disfrutar. Una vez que empiezas a jugar, es difícil despegarte debido a lo entretenido y bien afinado de su gameplay. Además, la campaña te da unos excelentes momentos que agregan a la historia del Master Chief, la UNSC y Cortana. Es genial ver al Master Chief ser un poco más humano y no solo una máquina. No existe juego de vehículos de mundo abierto más detallado, gráficamente bonito e impresionante que la representación de México en Forza Horizon 5. La gran variedad de vehículos, desde deportivos hasta off-road y su alto nivel de personalización se suman a una gran variedad de eventos, tanto los hechos por Playground Games como los creados por la comunidad. Visitar los diferentes lugares de México plasmados en este juego a toda velocidad es una gran experiencia. Aparte cuenta con retos para desbloquear aún más contenido, como un pase de temporada y muchos eventos y secretos en todo este enorme mapa que puedes cruzar como te plazca, pero siempre, siempre con algo impresionante que ver. No importa si es jungla o Guanajuato, las Barrancas del Cobre, Cabo San Lucas o las múltiples ruinas representadas en este juego. Todo tiene un nivel de detalle excelente y una sensación de velocidad increíble. Si lo tuyo es la exploración, tienes ganas de no inmiscuirte en combates y en su lugar resolver acertijos, este juego es para ti. Outer Wilds pone toda su atención en la exploración, la cual haces en un sistema interplanetario con acertijos tanto sencillos como complejos y amplios. Este juego es como pocos, ya que la exploración se ve recompensada de varias maneras y ver como vas armando y compilando toda la información para descubrir los misterios de este variado juego. Y de un juego sin combate nos pasamos a otro donde este es el plato principal. Doom es uno de los juegos más icónicos cuando se trata de FPS, y en Doom Eternal está el pináculo de esta serie. La exploración, movimiento y sobre todo algo poco esperado en la serie, una historia muy buena, ya que con The Ancient Gods se ha extendido esta batalla que existe en el universo de Doom. Con combates frenéticos alocados, con habilidades, armas y ejecuciones brutales, aparte de una música que te anima a moverte violentamente por cada esquina de este juego, Doom Eternal es una de las mejores experiencias de disparos en los últimos años y una muy difícil de superar. Los tres primeros Mass Effect son juegos legendarios. La historia del comandante Shepard y todos sus compañeros está en el Olimpo de los juegos de rol. ¿Y por qué conformarte con uno cuando puedes tener los tres en esta remasterización que se le hizo a las obras originales y que está disponible en PC Game Pass gracias a la inclusión de EA Play? Tres juegos geniales que tienen una continuidad de tus acciones y decisiones, y con sistemas de combate y progresión que ayudaron a refinar el género. Jedi Fallen Order es el mejor juego de Star Wars. Personalmente no tiene competencia. El combate con mucha acción e influencias de juegos como Sekiro lo hacen muy disfrutable, pero con su reto. Todo el lore de Star Wars está aquí y encontramos personajes que se mantienen en las laterales de las grandes historias de la franquicia, pero que agregan de una excelente manera. Respawn realmente hizo un gran trabajo en este juego, con niveles y ambientes geniales, enemigos memorables y un combate muy divertido. Los roguelike son increíbles. Cuando tienen un combate satisfactorio, poderes geniales y que se concentran en la exploración y el acabar con enemigos, que mejor. Dead Cells hace justo eso, te manda a acabar con enemigos y a decidir por qué camino quieres avanzar. Y es genial que tus decisiones de a donde ir pueden llevarte hacia un lado diferente en cada partida, encontrar caminos más difíciles o un poco más sencillos. Además de todas las armas, upgrades, power ups que vas encontrando que se van apilando uno sobre otro y te vas volviendo muy poderoso para pronto encontrar que no lo eres tanto. Además tiene generación procedural de los niveles, lo cual hace cada partida algo diferente. Este metroidvania es combate puro y duro, difícil, disfrutable y retador. Uno de mis indies favoritos. Un metroidvania más a la lista. Una historia conmovedora con un arte fenomenal. Ori and the Will of the Wisps es una evolución increíble del primer juego y que ofrece momentos fenomenales tanto en gameplay como en historia. Los diferentes mundos del juego, el ir desbloqueando los distintos caminos, y ver a la par avanzar la sutil pero encantadora y conmovedora historia de este juego es una de las mejores experiencias que he tenido en este género. Las diferentes habilidades y el ritmo con el que las vas obteniendo hacen este juego evolucionar constantemente y debo admitir que lo he acabado más de un par de ocasiones. Hay juegos que desafían tu percepción de lo que es real, tu percepción del mundo a tu alrededor y cómo está compuesto. Superliminal es uno de ellos. Claramente este juego está inspirado en The Stanley Parable, pero se basa en un estudio del sueño donde puedes doblar las leyes de la física de maneras interesantes, algo así como Inception. El objetivo principal de este título es resolver acertijos, pero el cómo lo haces es algo que jamás he experimentado en otro juego y que simplemente para mí lo hace digno de esta lista, un juego interesante, fresco y que vale completamente la pena. Para un juego de estrategia, unir la experiencia de Total War con sus batallas enormes de ejércitos de cientos de unidades con el universo de Warhammer es algo que resulta en algo super satisfactorio de jugar con un mundo interesante, pero también retador. Tu rol como comandante de estas batallas masivas es uno ocupado, pero sumamente entretenido sin importar la facción que elijas. Las estrategias de ataque, alianzas, avances en habilidades y diplomacia que involucran este juego de estrategia tienen cada una su importancia y peso en tus posibilidades de éxito y se conectan de una manera muy cercana. Si eres fan de los juegos de estrategia y quieres algo en una escala masiva con un universo tan genial como el de Warhammer, dale una oportunidad. Y estos fueron los 20 títulos y unos cuantos extra que para mí no te puedes perder en el PC Game Pass. Este servicio de Xbox que se extendió a la PC y ofrece juegos que solo se pueden disfrutar en esta plataforma o que se juegan mejor con teclado y mouse. ¿Cuáles son los que tu consideras que debieron estar en esta lista ya que me estoy dando tiempo de probar muchísimos de ellos? Y esta es mi opinión basada en mi criterio y mis gustos. Seguro hay alguno que ustedes recomiendan que yo no he probado y también es un excelente juego y me lo estoy perdiendo. No dudes en dejarlo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y dale click a la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Si quieres apoyarnos más puedes ir a nuestra campaña de Patreon, comprar alguna playera en NiñoGamer.com, suscribirte a mi canal de Twitch o hacerte miembro aquí en YouTube. Como siempre muchísimas gracias a los que ya nos apoyan de cualquiera de esta manera. También puedes apoyar dándole like, poniendo tu comentario, pasándole el video a algún amigo, eso nos ayuda a que YouTube vea este contenido y diga que es bueno para compartirlo y poder llegar a más personas. Además suscribirse es gratis. Puedes seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Twitch y en Twitter, que es la que más utilizo, como AlexCBJ y en Instagram, que también la utilizo un buen, como AlexCBJ, solamente quitalae. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.